Mientras esperamos todo lo que se viene en materia de carnavales 2015, revivimos el show del Zapucay año 2014, material preparado en tres bloques que empezamos a disfrutarlo de esta manera. Zapucay de la Tierra es el tema con el que la comparsa del gallo invita a la fiesta del carnaval con la visión de los pueblos originarios sobre el descubrimiento, la conquista y colonización del nuevo mundo. Un abuelo guaraní desgaja recuerdos y ausencias en un relato repetido millones de veces, esta vez con pinceladas de fábula. Su nieto indio, Kunumí, escucha con asombro imaginándose desde su visión la historia que protagonizaron los abuelos de los abuelos de los pueblos originarios. Estridentemente, con ritmo marcial, irrumpe el imperio invasor, lo malo que viene del este. En avanzada, la rapiña real, aves rapaces, corceles, hombres de hierro, demonios, codicia, peste y todas las calamidades copan el escenario alistándose para violentar el Edén americano. Zapucay 2014, con una postura americanista, presenta el paraíso primitivo en el momento en el que fue avasallado por los extraños hombres que vienen del este. Todo el territorio amerindio, de norte a sur y de este a oeste, fue invadido por estos imperios del viejo mundo que oprimieron y explotaron a los nativos y exterminaron milenarias culturas, algunas de ellas en admirable desarrollo. Música 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 El cuadro 2 del show de Zapucay sitúa al público en territorio mesoamericano. El pueblo azteca se prepara para recibir a sus reyes, es el momento del ritual sagrado. Se invoca a Tlaloc, diosa de la abundancia, y a otras deidades para obtener la lluvia y riquezas. Se prepara una doncella como ofrenda, que Tzalcoatl máxima deidad la recibe. La rapiña avizora la escena, el pueblo la confunde con la serpiente emplumada, su dios. Inesperadamente ingresan las pestes y calamidades. Aparece el Quetzal sagrado para alertar al ejército azteca para organizar la defensa del lugar. El Quetzal, símbolo de la identidad azteca, riñe con la rapiña. La peste causa estragos y el pueblo se desvanece. La peste causa estragos y el pueblo se desvanece. La peste causa estragos y el pueblo se desvanece.